bienvenidos a mi pequeño espacio donde voy a estar creando varias cositas para la tienda aquí voy a estar haciendo los primeros productitos para mi tienda y para ello yo voy a agarrar mi cartucherita también voy a sacar aquí mi cuadernito creo que está aquí arriba para poder empezar a diseñar algunos dibujitos que voy a estar utilizando para hacer este que el blog de notas vamos a estar haciendo algunos diseñitos creo que voy a hacer de volvasor squarwood pikachu charmander esos pokemon es de la primera temporada porque estoy pensando hacer como una colección de croqueras o cuadernos como le llamen pero quiero hacer así ese tipo de colecciones que salgan de tanto en tanto también voy a estar haciendo algunos diseñitos para blog de notas pero en tamaño hace siento que va a ser muy bonito y en dos presentaciones vamos a ver qué tal sale pero estoy muy nerviosa pero primero lo que vamos a hacer es los diseñitos y después me voy a centrar en comprar algunos materiales que me falte o ya empezar a imprimir y hacer los productos pero primero quiero tener los diseños porque sin diseños no se puede avanzar entonces eso es lo que voy a estar haciendo ahora algunos diseñitos así que le voy a poner por aquí más o menos para que puedan notar más o menos qué es lo que estoy haciendo entonces voy a estar buscando mi lapicito para iniciar a dibujar yo creo que tengo que tener varias opciones hay mi borrador cierto que no me acuerdo dónde lo dejé lo había llevado en la casa de mi mamá y en mi bolsillo y luego ni recuerdo dónde se quedó sólo tengo este pequeño borradorcito así que voy a atender aquí como una imagen de referencia de volvasor de cacho y todos esos pokemon es creo que de pikachu yo ya había dibujado en uno de mis anteriores que voy a ver si es que me convence el diseñito de eso porque lo había hecho obviamente a mi estilo el de charmantar y volvasor y squarum si no tengo nada de squarum si me acuerdo que tengo pero no me acuerdo si me convencía o no su diseño pero bueno ahora sí manos a la obra vamos a dibujar acá empiezo a dibujar varias posiciones de estos pokemon es porque me es más fácil primero hacer un tradicional y luego pasar en mi celular para hacerlo en digital en la aplicación de ibis pain bueno creo que ya tengo más o menos alguno de charmantar que me encantó creo que me salió algo de una el de charmante tengo uno con la hojita el típico es esa escena muy triste luego está uno con pokebola otro con corazón y su carita le hice ya acá abajo y me encanta esa escena también que es cual tiene la florcita así que decidí hacer con la florcita y ahora voy a hacer algunos dibujitos de volvasor tengo una idea de portada para los cuadernitos de hacer como un collage algo así pero no sé si me va a salir espero que me salga pero tengo aquí en la mente para poder replicarlo a veces cuesta pero ojalá que sí me salga pero bueno vamos a continuar con los diseños también voy a estar buscando en mi celular algunos dibujitos que realicé por ejemplo del come galletas siento que puede ir muy bien como alguna portadita tengo que ver también eso a ver si selecciono algunos de mis dibujos antiguos para poder hacer algún producto que realicen más diseños pero me voy a centrar en los que son exclusivos de pokemon después más adelante no sé si ya para la apertura de la tienda me va a alcanzar el tiempo pero ya tengo de otra serie no lo voy a decir todavía pero creo que todavía nunca dibujé algo respecto a esta serie y encima es una de mis series favoritas de toda la vida pero bueno ahora sí vamos a hacer algunas cosillas otra cosita muy importante que tengo que hacer es como dar mis diseños ya en un formato para imprimir me había olvidado de eso y bueno lo voy a hacer todo desde el celular porque irme a utilizar la compu de mi hermana a pedir el permiso o sea no sé si ella está trabajando ahora en su compu y no quiero hacer eso entonces lo voy a hacer todo desde el celular voy a estar utilizando la típica aplicación de camba porque ese me puede ayudar a poder como que acomodar nada más mis dibujos porque ya tengo los diseñitos que voy a estar imprimiendo para el blog de notas que son así chiquititos y aquí por ejemplo ya hice una pequeña prueba de impresión del blog de notas porque justamente no quería tener error después en todas las demás este va a ser como mi guía o sea yo siempre si es que después pierdo el archivo o no me recuerdo cómo era aquí anoté el tamaño que me gusta que es 7,5 tamaño para blog de notas este diseño yo lo tenía desde el 2021 y nunca lo hice ahora es el momento estoy muy emocionada así que voy a imprimir todas las demás hojitas aquí empiezo a imprimir el primer blog de notas que voy a estar haciendo y yo tenía esta guillotina bien bonito que voy a estar probando por primera vez así como que en mucha cantidad vamos a decirle porque con una hoja es fácil pero aquí voy a estar probando con dos o tres hojas y estaba viendo que a veces se iba como un poquito más torcido o que no era bien recto las líneas pero probé bastante porque eso es de prueba y error y no me gustó entonces cambié y probé ahora con el cúter y una regla para que sea bien recto para que parezca que se ha cortado con guiñotinas profesionales creo que me gusta más hacerlo de esta manera no me gustó para nada como un corto la otra guillotina además que tardé mucho porque solo era de a poquito y luego ya acomodé todo juntito le puse estos ganchitos y un poquito de pegamento en la parte superior para juntar todas las hojitas luego también imprimir otro diseñito en tono celeste y lila también hice el mismo procedimiento de cortar de juntar todo ponerle el pegamento dos varias veces varias capas aquí obviamente ya sólo puse lo principal y luego ahora sí vamos a mirar cómo quedaron los primeros taquitos de nota aquí ya está el resultado de los primeros taquitos de notas el primero que realicé no me agradó tanto por la guillotina también en el pegamento era demasiado líquido estuve como haciendo muchas pruebas entonces todo prueba y error espero que siempre sea más de prueba y con resultado positivo a que de prueba con error pero bueno yo siempre tengo esa mentalidad de que puede haber error de que puede ser que me salga algo mal y tenemos que tener en cuenta de que cuando iniciamos eso va a pasar entonces no hay que frustrarnos no pasa nada si llega a pasar pequeños errores que después en el camino vamos a ir puliendo y mejorando claro que sí que vean otra cosa que imprimí que este es como prueba y así también pongo las medidas que voy a utilizar me encanta demasiado ya me imagino con el papel que voy a utilizar y con el color así súper a tope súper máximo porque este es estándar y este va a ser un blog de notas con tapas y las hojas van a estar diseñadas así va a ser de una rayita que dice blog bueno que dicen notas nada más y bueno ahora imprimo este diseño que es para el blog de notas a 6 de manera vertical también directamente ya voy a estar cortando con el cúter porque me gusta demasiado como es así queda muchísimo más prolijo y también queda hasta inclusive perfecto así todos los bordes iguales aquí voy a poner la tapa con la parte posterior del cúter le voy a hacer una pequeña guía para poder marcar el doblez le pongo el pegamento y luego presiono muy muy bien con la parte de atrás que es un cartón duple para que tenga un poquito más de rigidez la parte de atrás luego ya refino para que todas las hojitas queden igual también con la tapa y la contratapa y vean cómo quedó ahora sí vamos con el siguiente porque aquí nos separa voy a hacer también otro blog de notas pero de un pokémon creo tres pokémones para este tipo de blog de notas de manera vertical hace y ahora vamos a empezar con me gané un pokémon tipo planta que cuando había dibujado este diseñito en mi sketchbook de hace creo un año me había encantado mucho y ya lo tenía digitalizado así que era momento de hacerlo en físico de hacer que cobre vida y que esté en algún producto aquí estoy cortando y poniendo bien bonito las tapas también ya empecé a recortar las hojitas que todas las hojas tienen diseño que justamente en la parte superior dice notas y es de una raya aquí me concentré bastante para que todas las hojitas estén bien posicionadas para poder poner la pinza y luego refinar la parte de abajo para que quede todos parejitos y aquí me van a ver a mí bien concentrada la mayoría de los clips que ustedes van a ver es en tiempo real ya no le puse nada así de acelerar ni nada sólo en algunas partes por ejemplo en de las impresiones si va a estar un poco acelerado pero en esta parte donde estoy cortando donde le pongo pegamento es la velocidad real en ese momento aquí estoy acomodando la tapita con las hojas apretó muy bien para que se ponga en su lugar citó y lo acomodo y así quedó esta libretita muy hermoso me encanta demasiado vamos con lo siguiente que es mi primera vez haciendo esto porque yo no suelo hacer primero pongo la chapita luego pongo el diseñito que va a ser para un pin metálico de 4,4 centímetros y luego este tipo papelito transparente de protección este realmente mi hermana me estaba supervisando para que yo lo haga todo muy bien porque esta máquina es de mi hermana porque ella tiene también su propia tiendita que es tipanda que se pueden ir a ver sus redes sociales y aquí hice mi primer pin vean que amor que lindo por favor ahora vamos con el siguiente diseñito para pin mi hermana me guiaba a veces cuando me olvidaba algunos pasos para que pueda ser bien porque es la primera vez que estaba utilizando esta máquina y obviamente quería que salga bonito los pines pero luego más adelante ya voy a ser solita pero ahora estaba supervisada por mi hermana aquí por ejemplo imprimí en blanco y negro este diseño que es para también una libretita en aceite hice como un prototipo de cómo me gustaría que quede esta libretita todo hice en blanco y negro lo de adentro si imprimí en color lilita pero está todo mal lo de adentro pero es más o menos la idea estos primeros si me gustaron como quedó así que lo voy a hacer de esa manera y así sería la parte de enfrente y así la parte de atrás que esto puede ser que después modifique algo así sería hermoso y espero que quede bien las hojas ya imprimí todo vean en alta resolución detallitos de gatitos en la parte de abajo donde se pone la fecha son de huellitas y el primero que estoy haciendo es de línea imprimí en 25 hojas y ahora voy a tener para dos libretitas porque lo voy a cortar en la mitad y ya voy a tener para dos y así lo doblo y va a tener 50 páginas la libretita miren qué hermoso ahora sí es momento de imprimir mi diseño con los colores que tiene que ser ya no va a ser prueba ahora es el definitivo corto las hojitas cortando por las líneas que puse como guía y aquí ya tengo todas mis hojitas que separé 50 páginas para cada libreta porque voy a estar haciendo dos ahora para este videíto y voy a estar utilizando mi carga de presilladora color lila para que también combine con esta libretita y ahí lo acomodo bastante bien para que no se me vaya a ningún lado porque de verdad me da mucho miedo que salga torcido la presión y no queremos eso pero por suerte salió bastante bien y llegó hasta el fondo que es lo que me preocupaba también en esta cajita es donde estoy guardando las cositas que estoy haciendo entonces les voy a mostrar ya lo que tengo que lindo un bloque de notas bien chiquitito bien hermoso de gatito este es color más o menos lila y este es un celestito que bonito es del mismo diseño pero de distintos colores el del pandita que hermoso y del come galletas ya este está super super hecho les puse en esta bolsita porque no quiero que tenga todo polvo pero vea no este me encanta demasiado como ha quedado y es el primer intento porque del pandita si tengo que decir de este este ya era el segundo intento del panda pero de los gatos si ya me salió de una pero del panda no se me costaba mucho por el tema ah justamente de esa guillotina no me gustaba como cortaba o sea cortaba extraño por eso después ustedes vieron que corté con cúter siento que es mejor cortar con cúter para que quede más recto más no sé más parejo parece y este que hermoso me encanta demasiado y las hojas por dentro también están todas diseñaditas me encanta la parte de atrás es así lisa simple y lo que yo también ya había hecho que creo que este mostré en un estudio blog pasado pero no me acuerdo si les mostré recortado eran los stickers ay ya voló uno los stickers miren que hermoso los stickers me encantan demasiado los stickers ay que lindo al menos de este este de pokemon me encanta demasiado es que quedó demasiado tierno además que también tenía estos stickers más viejitos y este de pecham tengo los tres pokémones iniciales de esta temporada vean esprigatito fastly y fueco nunca casi me acuerdo su nombre le hice también el sticker del panda que va combinado con con su blog de notas vean muy bien ya les muestro de paso porque ya vieron seguro el clip anterior de los pines vean estos pines es tan hermoso son pines metálicos de 4 x 4 centímetros miren me va a quedar hermoso como una shopping que lindo y se pueden poner en su mochilita en su cartera en cualquier lugar en su ropita este no me acuerdo si llegué a grabar el proceso no me acuerdo pero mi hermana tiene su máquina su impresora ella tiene su propia tienda de sublimación me hizo un mosfet de slowpoke vean que lindo no lo puedo creer y esto va a estar en la tienda también después posiblemente tenga más diseños de mosfet los mosfet son para poner encima el mouse y mover ahí para que sea un poco más fácil el movimiento y me encanta vean está súper está súper precioso el slowpoke que lindo y esto obviamente mi hermana lo hizo me ayudó bastante en esta etapa de sublimación porque ella lo hace todo así que yo le pasé a mi diseño ella lo imprimió y ella lo hizo yo le ayudé aprieta también esto de los pines gracias a ella puedo hacer porque ella tiene la máquina así que yo me fui y le pregunté ¿puedo hacer pines para mi tienda? y me dijo que sí así que yo compro los materiales obviamente luego también ella va a vender seguro en su tienda así que todos nos ayudamos aquí ella vende cosas de mí yo vendo cosas de ella utilizo cosas de ella así que todos todos en paz aquí tengo otra cosita que acabé recientemente que son estas libretitas están muy hermosas tienen 50 hojas es un diseñito de una niña con muchos muchos gatitos y es muy suave es mate me encanta demasiado y vean las hojas también están todas diseñadas todo esto lo van a poder ver bien en la tienda que está aquí arroa secari.tienda esa es mi red social exclusivo de la tienda es momento de imprimir más cositas para hacer las croqueras voy a estar colocando papel adhesivo y lo mandé todo desde mi celular voy a empezar a hacer el devolvasor y aquí se está imprimiendo el diseñito luego ya saqué el papel protector del adhesivo coloco bien en el centro el cartoncito recuerdo algunas zonas del papel para que quede bien bien por el cartoncito y luego ya lo forro así de rápido si es que quieren ustedes que yo les muestre más detalladamente cómo es que lo hago de algunos de estos productos me lo hacen saber aquí en los comentarios yo lo voy a estar preparando si es que quieren como un tutorial voy a dejar hasta aquí el estudio vlog de hoy porque creo que se va a hacer demasiado extenso cuando es de hacer así productitos es demasiado y bueno ahora más o menos acabé este voy a seguir haciendo pruebas de papel porque no me gustó tanto el que utilicé acá el adhesivo no sé si no sé fue muy extraño pero bueno puede ser que pruebe otro para que me me agrade más además que también voy a hacer un laminado un laminado en frío o caliente no sé tengo que probar pero en sí está bonito vean así es el cuadro y si quieren ver los otros diseños a partir del 1 de julio ya va a estar en la tienda va a haber de Charmander de Pikachu y de Squaroon de esta clase así bien bonito y va a haber dos clases vas a ver el que es para bocetar para utilizar con lápiz de papel o colores y también va a haber cuadernos para técnicas húmedas eso significa que van a poder utilizar acuarelas wash o sea todo lo que implique húmedo que utilice agüita esos cuadernitos van a tener menos hojas porque el gramaje del papel es mucho más amplio pero estos que son así normalitos que va a ser para bocetar y para dibujar o para utilizar como sketchbook también lo pueden hacer si va a tener más hojitas así que ya depende de cada uno y obviamente van a venir las hojas así en blanco para que uno pueda utilizar como para dibujar estoy muy contenta con todos los resultados de todos los productitos que estoy haciendo y bueno hasta aquí voy a dejar el estudio vlog de hoy espero que les haya gustado mucho y esperen el 1 de julio que va a ser la apertura de la tienda online y les dejo aquí el instagram de mi tiendita que va a ser arroasecari.tienda para que lo puedan encontrar súper fácil les dejo aquí en la cajita de descripción y también en todas mis redes sociales que ustedes habitualmente conocen también va a estar esta nueva cuenta de la tienda el 1 de julio ustedes ya van a poder ver varios productitos que yo voy a estar ir lanzando de a poquito esa semana o sea va a empezar el lunes después el martes voy a estar publicando más cositas y así sucesivamente hasta completar esa semanita de apertura de la tienda online todos estos productitos que yo les voy a estar mostrando va a ser sobre pedido yo estoy haciendo dos o tres como de muestra y luego cuando uno me lo pide yo lo voy a estar preparando así que va a ser especialísimo especialísimo para cada uno de ustedes y cabe aclarar que por el momento va a ser para la república de Paraguay para todo todo Paraguay y bueno hasta aquí va a ser el videito de hoy espero que te haya gustado mucho ya sabes que si te gustó le puedes dar mucho mucho amor dejando tu manita arriba que eso me ayuda bastante a mí también puedes hacer clic en el botoncito de suscribirte para no perderte ningún video que yo suba próximamente en este canal y no te olvides que puedes dar mucho amor también en todas mis redes sociales que te dejo por aquí y en la cajita de descripción y nos vemos muy pronto en un próximo videito en un próximo estudio vlog chau 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 Gracias por ver el video.